La Lotería Nacional informó que estrena nuevos presentadores de sus sorteos tras el escándalo que el sorteo del pasado primero de mayo donde salió o sacaron el número 13 como premio mayor. La actriz Sonia Estrella y los presentadores Rosalía Lashanti, Raulito Grisanti, Michael Miguel Holguín y Domingo Bautista fueron las personas escogidas para el trabajo de presentar los sorteos.